biólogos del Perú, y bueno, ya algunos me conocen, mi nombre es Efraín Rojas Mendoza, soy biólogo, actualmente trabajo en el Banco de Tejido, hace unos días también estuve acompañándoles en una de las ponencias, y bueno, hoy me tocó estar de moderador y darle la bienvenida a nuestro colega, biólogo Magíster Carlos Escó de Espinosa, él ya se encuentra, ya compartiendo su pantalla, el biólogo Carlos Escó de Espinosa es genetista en organizaciones hidrobiológicas, es docente e investigador y jefe de laboratorio de la mejora genética y reproducción animal de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es docente también de la Facultad de Ciencias de la Universidad Ricardo Palma, profesor visitante de la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria La Molina, investigador Regina desde el 2018, tiene una amplia experiencia profesional como evaluador del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas o EFA en temas acuícolas y de calidad del agua con el uso de bioindicadores, es consultor nacional del Ministerio de Agricultura y del Ministerio del Ambiente. Le damos la bienvenida a Carlos Escó de Espinosa para que nos pueda ilustrar este tema que nos ha preparado. Bueno, Carlos, te tenemos, puedes comenzar tu tema, te damos la bienvenida, agradecerte nuevamente en esta semana muy especial para nosotros, para todos los biólogos del Perú, y bueno, no pudo acompañarnos hoy día nuestro decano, Marco Villacorta, pero estamos pues acá para poder cubrir y dar un poquito de nosotros. Carlos, te dejamos y estamos atentos a tu presentación. Gracias, bueno, ante todo, como ya lo bien lo dijo, estamos en una semana especial, un año más, ¿no? Como biólogos, esta carrera que asumimos con mucha responsabilidad, y quizás una de las carreras que está dando el avance científico día a día, ¿no? Quiero agradecer ante todo también al Colegio de Biólogos del Callao, ¿no? Por la invitación, me ha sacado un poco de mi, de mi, este, ostracismo, un poco ya anquilosado, meramente con este tema ya nos vamos para un año, meramente de virtualidad, pero siempre es grato, este, tocar este tema, este tema importante de edición génica, más aún cuando ya tenemos, este, tenemos dos premios Nobel, no uno, tenemos dos premios Nobel, en dos científicas, relacionado al tema de CRISPR-Casso, ¿no? Una técnica que, generalmente, no le podemos dar más de cinco años, pero que, generalmente, está revolucionando todo el tema de conocimiento, de no solamente la secuencia, sino de cómo funcionan, verdaderamente, los genes, y la verdad, lo vuelvo a repetir, como lo he dicho otras veces, ¿no? El sueño de todo genetista, de todo mejorador genético, ¿no? El poder tener una técnica que te permita hacer mejoramiento genético, este, de una forma rápida, de no tener que recurrir a la selección o cruzamiento, que es lo que hacemos, generalmente, en verdad, es una técnica que nos ha permitido hacer grandes avances, ¿no? Y yo quiero hacerles, generalmente, un alcance para lo que compete en el mundo y también para lo que está, para Perú, ¿no? ¿Qué está haciendo Perú en cuanto a edición génica o CRISPR en cuanto a organismos, ¿no? Este, hidrobiológicos, ¿no? ¿En qué estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué genes estamos apuntando para, este, resolver nuestros propios problemas, ¿no? Porque la edición génica es una herramienta poderosa, una herramienta que nos va a permitir, generalmente, obtener nuevas líneas y cambiar todo el aspecto productivo, solamente hablando del tema, este, zoogenético, ¿no? Bien. Ahí tenemos un poco en resumidas cuentas lo que hace esta técnica, que la llaman ahora el Photoshop genético, ¿no? Así como cuando te piden una foto para la currícula, ¿no? Antes entregabas la foto de hace 20 años o cuando estabas en la universidad, ahora no, ¿no? Agarras la foto, la metes en la computadora y le haces algunas pequeñas correcciones, ¿no? De la nariz, de las manchas, le agregas cabello, ¿no? En fin, le haces el Photoshop. Bueno, eso es básicamente el Photoshop genético, se le conoce ahora el tema de CRISPR-Cas, ¿no? Pero no es otra cosa que una enzima que tiene la capacidad, meramente, de poder cambiar secuencias de nucleótidos, ¿no? Basados en una guía que nosotros mandamos a diseñar, ¿no? Porque ahora el CRISPR nos, no lo, simplemente le das la secuencia a la compañía y ellos te venden el CRISPR. Y tú puedes tener el CRISPR si lo compras o puedes tener la secuencia metida en un plásmido y finalmente tú mismo producir tu propio CRISPR, así como se hace con la TAC polimerasa, por ejemplo, en PCR y puedes hacer N, ¿no? Ediciones génicas de lo que tú quieras. El secreto sí está en conocer la secuencia. ¿Qué gen vas a trabajar? ¿Qué secuencia tienes? Y en base a esa secuencia diseñar tu guía. Que no es otra cosa que un RNA mensajero y donde tú vas a hacer la edición en unos 20 o 25 nucleótidos, vas a hacer la edición génica. Obviamente el CRISPR está avanzando. Hablábamos antes del CRISPR 9, ahora están en 12 y probablemente las ediciones génicas no acaben siendo en una sola secuencia, sino que acaben siendo en secuencias múltiples. Lo cual te va a permitir editar muchas secuencias a la vez. Es algo que ya se está implementando porque yo les digo, el tema de biología día a día, ¿no? Se agrega algo más al conocimiento, ¿no? Y puedes editar lo que tú quieras. Puedes editar células, puedes editar alguna parte del organismo adulto, puedes editar gametos, puedes editar embriones, que es lo que básicamente más se aboca al tema del embrión. Lo vamos a ver dentro de un rato. Y bueno, esta es otra parte de lo que es el tema de CRISPR, ¿no? Mejoramiento. Por ejemplo, yo tengo acá un pez y quiero que el pez cambie de color, por ejemplo, de negro a blanco. Vamos a ponerle un ejemplo. Claro, en el proceso de un mejoramiento genético, yo estoy atrapado en el intervalo generacional del organismo. Voy a tener que esperar para hacer un cambio, probablemente F1, tal vez llegar hasta F2 o más Fs. Y mientras el intervalo generacional de un organismo sea mayor, pues me voy a tardar, me puedo tardar meses, me puedo tardar muchos años en obtener en veramente una línea mejorada. Y eso va a depender también de la forma de adherencia del gen, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero con el CRISPR estás dando un salto, ¿no? Estás dando un salto. En F1 estás viendo resultados, incluso en F0. Es decir, por ejemplo, el pez cebra que se trabaja, el pez cebra a los 5 días ya está nadando la levín después de la fecundación. Yo puedo tener los resultados en esos 5 días. O sea, en la F0. O sea, hago la edición en el embrión antes que se produzca la primera división celular, más o menos a los 45 minutos. Y lo dejo simplemente que se desarrolle el animal con la edición. El embrión pasa a estado de embrionar y posteriormente a levín. Y en 5 días puedo tener los resultados, incluso hasta menos, hasta las 72 horas. Y puedo ver el efecto, ¿no? De la edición génica. Miren lo poderoso, nuevamente, que está haciendo esta técnica. Porque solamente el reducir el intervalo generacional, solamente el reducir el intervalo generacional, ¿no? Y eso lo sabemos los que hacemos mejoramiento genético, es, en verdad, reformular el progreso genético en un 100%. Ustedes reducen el intervalo generacional de mejoramiento genético en cualquier especie y su mejoramiento y progreso genético va a ser más rápido. Por lo tanto, el tema de mejoramiento genético está, pues, ahorita, con esta técnica, apuntando, realmente, bastante alto, ¿no? Ahí le pongo, bueno, un poquito más detallado, ¿no? Ahí tengo, por ejemplo, la secuencia, la secuencia nucleótida de un gen, ¿no? Lo puedo ver yo con, lo puedo ver ahí de agramado, ¿no? Lo puedo ver de agramado. Miren ustedes, yo le hago un cambio puntual, ¿no? Hago un cambio puntual, de repente cambio, creo que hay una guanina por una timina, le he cambiado el aminoácido, ¿no? A esta proteína, que puede ser una enzima, una hormona, algo que interviene en el metabolismo. En este caso, puede ser un pigmento, y me produce un cambio, ¿no? He cambiado solamente un aminoácido de esta proteína o de este pigmento y ya producí un nuevo individuo con una característica, ¿no? De color negro, marrón. Y esto, pues, podría tener muchas implicancias de valores comerciales, podría ser un pez ornamental, ¿no? Cuyo color marrón es, lucrativamente, me pagan más por ese pez. Y yo podría, meramente, estar obteniendo una línea que me puede costar muchos años de trabajo para producir, tener esta nueva versión génica. Con el CRISPR me hago un salto de arrocha y puedo tener, meramente, un color nuevo en poco tiempo. Pero para eso, obviamente, hay una parte, siempre lo digo, el CRISPR tiene dos partes fundamentales. La parte molecular, que es conocer el gen, la secuencia, y conocer cómo funciona el gen, cuál es el efecto fisiológico. Y el otro es el tema de CRISPR, que es un poquito ya la ingeniería. ¿Qué secuencia voy a cambiar? ¿Voy a cambiar toda la proteína? ¿De repente la voy a truncar? Ya eso depende un poco del arte de él que hace biología, la parte molecular. Y la otra parte, que es tan importante como esta, es microinyectar. Y hay muchos libros que te dicen cómo microinyectar embriones. Pero, señores, yo lo digo por experiencia, ¿no? Esa parte, ni los mejores libros te van a decir que tú vas a poder microinyectar bien. Hay que practicar mucho. La pericia la vas a tener que ganar microinyectando y matando también muchos embriones, porque también hay letalidad. ¿No? Desde el capilar que fabricas, desde el ángulo con que inyectas, de la cantidad que inyectas, de la profundidad que inyectas. Todos los libros le van a decir cómo hacerlo. Pero, verdaderamente, el arte de hacer eso, lo van a aprender solamente haciendo y haciendo, ¿no? Una especie de ensayo de error hasta que agarren la habilidad. Cuando estaba yo de capacidad de un curso en Uruguay, había pues un, era 45 minutos, antes de los 45 minutos, y este joven uruguayo, investigador muy bueno, tenía pues, ¿qué? 20 minutos. Pero en 20 minutos el hombre se microinyectaba 300 embriones. O sea, había agarrado una pericia única, ¿no? De poder, ¿no? Al cálculo, así, ¿no? Micranita, tic, 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 uno por uno. Uno por uno. Bueno, eso no. Cualquier libro que le diga cómo hacerlo, estoy seguro que el tema va a venir por un tema de entrenamiento. Es importante entrenarse con esto. La parte embrionaria, esa es la segunda fase de todo CRISPR, ¿no? La parte molecular primera y la parte embrionaria en segundo lugar. Bueno, y de CRISPR, a raíz de estos premios Nobel y de todo el problema, bueno, ya hay libros, hay manuales, ustedes pueden comprar por internet, de Amazon, qué sé yo, pueden tener ustedes, ¿no? Cualquier libro de CRISPR y un poco para empaparse del tema, ¿no? Y más lo que hay en internet, ¿no? Bien, hay toda una aplicación de CRISPR. Hay también un tema ya de internet, ustedes pueden hacer su diseño de sus guías, aprender CRISPR, hacerlo online, con el tema de la virtualidad. Hay numerosos programas online, ¿no? Que ustedes pueden hacer su edición, les pueden enseñar a hacer su edición, ¿no? Estamos hablando de unos 20, 25 nucleótidos promedio, ¿no? Y es trabajar, pero tienen que conocer bien la secuencia del gen que van a trabajar. Ahí les muestro algunos programas, también ya está incluido en el GIMBAN, también hay un tema de CRISPR. Claro, es tan novedoso que ya todo el mundo lo maneja, ¿no? En fin. No, van a encontrar ustedes información en demasiado en relación al tema de edición para la parte molecular, ¿no? Y yo les hablo alguno un poquito, la anécdota y las historias de cómo se ha ido manejando este tema de CRISPR, ¿no? Ahí les muestro a ustedes, hay un gen que se utiliza mucho y que CRISPR también lo ha utilizado, la transgénesis también lo ha utilizado mucho en animales, es el gen de miostatina. Un gen que interviene en lo que es desarrollo muscular. Lo interesante de este gen es que cuando se inactiva el gen de la miostatina, ¿no? El número de fibras musculares en el individuo aumenta. Es como si tuvieran ustedes, tuvieran un cable de la luz, lo cortan y ustedes lo pelan y van a ver que hay muchas fibrias, fibrias, ¿no? De cobre, ¿no? Imagínense ahora que aumenta el número de fibrias de cobre, entonces crece, ¿no? El grosor muscular. Algo así pasa con la miostatina, ¿no? Otra cosa interesante con el gen de la miostatina es que está conservado evolutivamente, ¿no? Casi todos los vertebrados lo poseen, ¿no? Con muy poca variación. Hay mucha homología. Y mientras más nos acercamos filogenéticamente entre dos individuos, entonces la homología es mayor, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un grupo de los peces, tienen una homología muy parecida entre ellos, igual entran los mamíferos, ¿no? Filogenéticamente, solamente hablando de miostatina. ¿No? Hay mucha homología. Ahí vemos otro, por ejemplo, acá es en vacuno, con oricia la típica, que es el pez medaca, que es el otro animal modelo, y lo que ustedes ven ahí de color rojo es la homología, ¿no? O sea, a pesar de que son dos organismos, estamos hablando de mamíferos y de peces, la homología es alta, ¿no? Hay mucha homología en la miostatina, y eso ha llevado a trabajar basándose en una espina. Estos toros los tuve la oportunidad de ver justamente en una capacitación en España. Son genes, este gen de miostatina es una mutación natural que ha dado lugar a esos famosos toros que le llaman allá en España toros culones, ¿no? Eso, o también de doble grupa, ¿no? Que es un animal que tiene doble musculatura, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí la versión, pues, de la versión Schwarz-Negger en vacuno, animales de mucha musculatura, que es lo que interesa, ¿no? Y gracias a que tiene una mutación que inhibe el tema de la miostatina. Ahí tenemos otras fotos. En verdad, yo los he tenido oportunidad de ver en persona, son animales formidables. Grandes, o sea, el toro me llegaba, la cabeza del toro recién empezaba de mi estatura, al final de mi cabeza, para arriba era la cabeza del toro. Ahí se imaginan qué tal animal, que superaba los mil kilos, ¿no? La tonelada de pesos, ¿no? Y los usaba como reproductores. Obviamente no con la vaca, lo que hacían era sacar el esperma y luego inseminación artificial, porque en verdad estos toros pesaban una barrera para poder hacer monta natural, ¿no? Y bueno, y se ha descubierto en otros, ¿no? Caballos. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de CRISPR, ha crecido tanto que en Argentina, que hacen el tema de este deporte con caballo, no me acuerdo cuál era el nombre, pero ellos han tenido que aceptar el tema de CRISPR, porque antes no lo aceptaba el tema de reglamento en Argentina, han tenido que editar que sí, que sí se puede tener caballos editados con CRISPR, que sean más veloces, más resistentes, incluso hasta permitir clonarlos, porque también está prohibido en eso, entonces ya puedes tener tu stock de animales editados por CRISPR y encima clonados, que todos sean igualitos para formar un equipo, ¿no? Porque juegan un equipo contra otro, ¿no? Perros también. Perros, este, también tiene el tema de miostatina. Humanos, no se ha escapado. Es una mutación rara, pero que sí se da. Son esos famosos niños musculosos que nacen como si tuvieran musculatura de un adulto. Es debido también a una mutación. Bueno, en ratones he inducido, estos dos ratones que ustedes ven acá son de la misma camada. Uno está editado, el de la derecha, y el otro no. Incluso ya cuando lo sacrifican para ver el análisis, ustedes observan en la parte de arriba, es el normal, y en la parte de abajo el editado. Es una versión súper ratón, ¿no? En musculatura. Cuatro veces la musculatura del que tiene el ratón no editado. Bueno, los cerdos, los chinos adoran a los cerdos, tampoco se han escapado. También han hecho edición. De una foto creo que se ve mejor. Ahí está, ¿no? Ustedes vean. Cuando hacemos edición génica, ojo, cuando hacemos edición génica, podemos anular las dos versiones de los alelos que se encuentran en cada gen, y obtener un animal hipermusculizado, como tenemos acá a la derecha. O podemos tener una versión intermedia, que es el heterocigota, y bueno, el que no está editado. ¿Ya? Entonces, siempre que hacemos el tema de edición, estamos jugando en tener individuos heterocigotas u homocigotas en cuanto a la edición. A eso tenemos que hacer un análisis y quedarnos sumeramente con los que son homocigotas, ¿no? Bueno, abajo les está mostrando los cortes. Ovinos tampoco se ha escapado. Este es un trabajo hecho en el Instituto Pasteur, que está en Montevideo, en Uruguay. Un grupo que lo dijeron a la doctora Martina Crispo. Gran grupo, normalmente, que tiene. Ellos han hecho, ellos tienen mucho el tema de ovino allá. No musculoso, ¿no? Las aves tampoco se han escapado. Bueno, ¿qué otras aplicaciones tenemos para el caso de ediciones, no? ¿Qué es lo que se está buscando? Bueno, se está buscando crecimiento muscular, trabajando con genes que intervengan en el tema de reproducción para ver esterilicidad o prolificidad, que es el número de crías. Ver resistencia a enfermedades, que es importantísimo. Incluso calidad de carne, en otros países se ve mucho el tema. Pigmentación, por un tema de albinismo, colores, por ejemplo, ornamentales, y otros rasgos. Porque el tema de CRISPR lo puedes aplicar a todo nivel. Ahí tenemos, por ejemplo, trabajos que se hacen de CRISPR en, en este caso en Daniel Dorreiro, que es cebra, pesebra, donde se puede lograr inactivar. Se conoce, se tiene todo el genoma de cebra, lo cual hace más fácil, realmente, poder hacer la edición de este gen. Y bueno, una vez que lo hacemos en animales modelos, saltamos a peces comerciales, como tilapia, ¿no? Para hacer un tema también de CRISPR. Hay especies que están ahí también. El año pasado, supuestamente, ya está el genoma de Paiche secuenciado. Y esto apunta a ser CRISPR, ¿no? ¿Se imaginan hacer un CRISPR, por ejemplo, en un Paiche? El tema también de, un trabajo que se hizo hace años en Chile, se intentó hacer un tema también, con lenguado, o rodaballo, que le llaman, también los españoles también trabajan mucho el tema de rodaballo. Los chinos están haciendo también su tema. Carpa también es su pez preferido. Preferido. ¿No? También están haciendo un tema. Y bueno, nosotros también podemos hacer, podríamos estar apuntando a ser, realmente, un CRISPR del 1G. Por ejemplo, le pongo un CRISPR de miostatina en Paiche, que es el pez dulce acúbico, la comestible más grande del mundo, ¿no? ¿Se imaginan un CRISPR en miostatina en Paiche? Me recuerden que el Paiche se está utilizando también a nivel gourmet, ¿no? A nivel de restaurantes. El almacén. Bien, lo que yo les mencionaba, ¿no? Si ustedes ven acá, está el embrión, esta es una foto nuestra. Está el embrión, antes de la división celular, y miren esta puntita delgadita, esta puntita delgadita, 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 es la, ¿no? Es la punta de este, esta varilla de vidrio, muy fina, ¿no? Lista para ingresar al embrión de cebra, y hacer la microinyección. ¿No? Obviamente necesitamos de un micromanipulador, ¿no? Y también de un estereoscopio bueno, y de mucha destreza. ¿Ok? Como les vuelvo a decir, eso no está ni en los mejores libros, ya eso depende de cada investigador. Les muestro una foto, justamente les hablaba del joven. Miren ustedes, ¿no? Todo el proceso, para iniciar la microinyección. La microinyección. Bueno, ahí tienen todo para hacer el tema de fotográfico también. ¿No? Entonces, bueno, tienes los embriones, los cebras producen 300 a 400 embriones propuestas, tienes que tener el tema de un cebrario, y tienes cientos de embriones para practicar. En el ensayo de error. ¿No? El embrión del cebra también es transparente, lo cual da una ventaja, ¿no? Por ejemplo, acá hay uno que ya todavía no está en división, acá vemos uno que ya está en división. Tienes que hacerlo antes de que se dé la división. ¿Por qué? Porque si tú haces el CRISPR posterior a la división celular, vas a tener una, vas a tener una quimera. Vas a tener una célula que tiene la edición, y el otro no la tiene, en el mismo individuo. Entonces, tienes que hacerlo antes que la primera división. Más o menos son 45 minutos post-fecundación. ¿No? Los embriones que los estás colocando, bueno, hay diferentes modalidades, ¿no? Para poder trabajar la edición. Una vez que microinyectas, ya el CRISPR hace su trabajo, ¿no? Buscar la secuencia, con la secuencia guía, abrir las cadenas, hacer la edición, y producir el efecto genotípico, ¿no? Posterior. Después, una vez que tienes el embrión editado, obtienes un F1, donde vas a tener individuos que lo tienen, lo tienen la mitad, o no lo tienen. Tienes que hacer un análisis molecular, realmente lo que se hace en veces, es cortar la aleta, para hacer lo que le llaman flip-flop, y hacer el análisis molecular, para ver si tiene una o dos versiones, o no tiene ninguna. Y aquellos peces que tienen, bueno, es cruzarlos entre ellos, para tener finalmente una línea, ¿no? Descartar a aquellos que no lo tienen, o son hemisigóticos, no intereses. ¿No? De frente, los que sí lo tienen en doble copia, ¿no? Acá lo que yo les mencionaba, el CRISPR, bueno, yo para hacer mejoramiento, tendría que esperar F2, tal vez F1, pero ahora realmente se está haciendo F0. Prácticamente en pocos días, puedo obtener yo los resultados. Se ha hecho CRISPR de todo. Medaca es otro pez también, modelo, que también se ha hecho el tema de, de miostatina. Medaca, a pesar de ser un pez chiquito, ya se puede ver la diferencia. No, miren ustedes el grosor, miren el grosor acá, y se lo ven por arriba, ustedes van a ver una diferencia, dirán, que es poco, o no, pero para el pez es mucho. ¿No? Si ustedes ven el periodo de tiempo, hay una diferencia grande, ¿no? En miligramos, para el pez, imagínense, fueran kilos, ¿no? De casi 200. Con el tema del no editado, con versus el editado. Bueno, eso es más o menos lo que yo les mencioné, como los cables, las, estas, este, miofibidas aumentan en cantidad, y hace que el individuo engruece, ¿no? Crezca muscularmente. En cebra también, tienen el individuo homocicota, el heterocicota, y el que no está editado, ¿no? Y si ustedes pueden ver, ¿no? Hay un crecimiento, hay una hipertrofia, también que le llama, donde el individuo, ¿no? Miren ustedes acá, hembra macho, estas son hembras, estas son machos, editados con respecto al no editado, ¿no? Se nota incluso la diferencia de tamaño. Bueno, en otros peces, otros trabajos, siempre hay un tema de crecimiento mayor, del transgénico, se viene una especie de grosor mucho más grande, y luego saltamos a peces comerciales, ¿no? Como el pagrus, donde ustedes van a ver el no editado arriba, y el editado abajo, en cuanto a tamaño muscular, ¿no? Acá también lo podemos ver, ¿no? Hay una diferencia de tamaño, y de grosor también del animal, ¿no? Más chapado, como dirían mis compañeros, ¿no? Ahí tenemos otros ejemplos, Lubina, Dorada, que trabaja mucho en Europa, ¿no? La Universidad de Barcelona, está haciendo también este tema, en Japón, por ejemplo, la anchoa japonesa, que no es otra cosa que la versión, nuestro primo, el primo del, del anchoveta, ¿no? En Graulis, y también en sistemas, bueno, los japoneses se están haciendo bastante, en sistemas cerrados, ellos ya están trabajando con peces marinos, ya en sistemas cerrados, completando todo el ciclo, ¿no? de vida. Bueno. Otros genes de interés, por ejemplo, el gen de la aromataza, que tiene que ver con el desarrollo gonadal, también se está tratando de producir esterilidad, ¿no? En estos individuos, sobre todo los machos, también hay el PGR, que es un gen relacionado a la fertilidad, que tiene que ver con el crecimiento gonadal. Acá tenemos también otro gen, un poco PFP, que tiene que ver también con el desarrollo testicular, ¿no? Relacionado a producir solamente peces machos, ¿no? Y no hembras. Peces machos, probablemente de mayor tamaño, mayor crecimiento muscular, ¿no? Otro gen interesante es el de la tiroxinasa, que produce el vinismo. Si ustedes observan acá, está la versión, miren ustedes el ojo, es la versión, ¿no? Ustedes pueden ver ahí el ojo, de color oscuro, y a medida que hacemos la edición, tenemos un ojo ya sin color, ¿no? El año pasado se hizo esto también en la agartica, me pareció un trabajo interesante, porque es una agartica, es un animal silvestre, ahí el tema ha sido que lo han abierto al animal, y en el mismo ovario, en los mismos folículos, se ha hecho la microinyección del CRISPR para la tiroxinasa. Creo que se hizo un trabajo en casi 20 de estos folículos, de los cuales 4 de ellos salieron albinos. Acá estoy convirtiendo un animal silvestre, ¿no? En un animal albino, cuyo albinismo, pues es rarísimo, que me salga un albino, ¡Uf! Uno en miles, pero acá han obtenido 4, ¿no? Entonces, este, bueno, eso también tiene un aspecto interesante de aplicación. En PCCebra, ya la había mencionado, se viene trabajando bastante el tema de color, del albinismo, ahí miren ustedes, ¿no? El individuo normal, y el individuo albino, que realmente tiene los ojos rojos, ¿no? Ya se conoce la secuencia, y se sabe qué editar y dónde editar. Ahí tenemos, ¿no? Una versión, no albino, no editado, y el albino, ¿no? El que ha sido editado en la tiroxinasa, el color de ojos, fíjese nomás cómo está. ¿No? Ahí tenemos el color del cuerpo, estos son algunos que estamos trabajando nosotros en el laboratorio, ¿no? Esto es un trabajo hecho en Suecia, se llama en Noruega, que se ha hecho una edición génica en salmones, ahí está el salmón, el alevín, miren ustedes, el que está editado. Acá tenemos nosotros, también estamos con un trabajo, tenemos trucha dorada, es una forma del albinismo, tenemos el famoso Oscar, que es un pez amazónico, también albino, las versiones albinas en agricultura ornamental tienen mayor valor. Ustedes tienen un albino, de repente les vale 10 soles, perdón, 10 soles es el silvestre, pero al albino le puede valer 100 soles o más. Loricarias, por ejemplo, acá tenemos un grupo también de peces amazónicos, miren ustedes el normal y su versión albina. Estos son fotos de acá de Perú, Bien, el famoso Ateanax mexicano, es el famoso pez tetra mexicano, que tiene un tema del albinismo, incluso algunos de ellos tienen hasta el tema de no tener ojos, el famoso gen OCA2, no muy utilizado ahora como animal modelo. Y bueno, en carpa, también han hecho el tema de coloración hasta el albinismo con CRISPR en China, yo le dije que los chinos adoran el tema de carpa. En el arenque, hay unos trabajos ahí, que tienen que ver con la pigmentación de la piel, esa es otra cosa importante, sobre todo para peces ornamentales, o el tema, por ejemplo, de calidad de carne, ¿no? Este gen, por ejemplo, que controla la síntesis de ácidos grasos, también se le está haciendo el tema del albinismo para aumentar la calidad de la carne. Y bueno, el tema también es el de miostatina, en trucha se está haciendo algo también, ¿no? El tema de miostatina para crecimiento muscular, ahí se compara, los que están inhibidos con respecto a los no inhibidos, hay un incremento de casi un 20, 25 por ciento, ¿no? Bagre amarillo, son también asiático, también el tema de CRISPR. En el pez dorado también se ha hecho estatina, ¿no? Trabajito por ahí. Formación de órganos, también ya comenzamos a jugar con genes que tienen que ver con la estructura, ¿no? Acá tenemos un individuo pues que le han alterado y tiene dos corazones, ¿no? O genes, por ejemplo, este famoso Kili, este gen AHC, tiene que ver con el tema de detección de algunos contaminantes, un poco ya usarlo para temas ecológicos, o el GENTER, que tiene que ver con la longevidad, los Kili tienen una capacidad de poder detener su desarrollo embrionario y bueno, hay un tema de genes de longevidad también asociados y lo están estudiando bastante, ¿no? O ir a cosas más extremas, ¿no? Este HOX D13 que tiene que ver con el desarrollo de apéndices, los peces no tienen, realmente tienen aletas, pero cuando se ha inhibido esta acción de este gen, perdón, se ha activado la acción del gen, ha empezado a desarrollar unas aletas meas palmeadas, ¿no? Una forma de poder explicar esos eslabones perdidos, por ejemplo, el salto de los vertebrados acuáticos a terrestres, podría estar implicado este gen homeótico, ¿no? En este proceso. Ahí tenemos a un crustáceo que lo utilizan mucho en estudios en Estados Unidos también, que juegan con los genes homeóticos como quien juega con las piezas de un leo y el animal tiene apéndices distribuidos por diferentes partes del cuerpo en verdad. Por resistencia a enfermedades, este gen, el PRSV, es un virus que produce mortalidad terrible en el ganado porcino. Ya cuando un criador ve que uno de los porcinos está ya con esta enfermedad, ya sabe que todo su su ato ya está enfermo y va a morir. Las hembras abortan, es eso. Realmente es bien, es bien, este, mortal esta enfermedad. ¿Qué han hecho? Bueno, han ubicado el receptor del virus, algo así como lo que tenemos con el COVID, ¿no? El receptor del virus han ubicado un exón, lo han editado y lo que va a pasar es que los receptores de esta nueva línea, lo hacen embriones de esta nueva línea de cerdos, no, no le dan acceso al virus. Por lo tanto, así hay a la enfermedad viral, ya que lo han probado, este, cerdo, este, editado, lo han puesto con cerdos enfermos, todos los demás cerdos han muerto, menos él. Le han dado resistencia a enfermedades, ¿no? Que es, en verdad, la base para poder hacer resistencia a enfermedades virales no solamente en cerdos, sino que se está aplicando a otros animales. El poder hacer es meramente una edición en genes de resistencia, ¿no? Acá tenemos también este, este pez y prínido, ¿no? Donde también se ha hecho la edición de estos receptores, ¿no? Y los virus no lo atacan, no se enferma el animal. ahí tenemos algunos listas de genes editados hasta la fecha, ¿no? Y va en aumento esto, ¿no? Va en crecimiento. Hay que actualizar esta lista desde 2018, pero por acá se empezó, ¿no? ¿Qué tenemos de edición génica de peces en el Perú? solo dos grupos. Hay un grupo en la Universidad de Santa, bueno, ellos tienen un tema de canon, tienen un proyecto bastante grande y entre esos han contemplado el tema de edición génica en este, en lenguado y en langostino. El famoso manamey. y el otro tema en peces lo tenemos, bueno, lo vamos a empezar recién el próximo año con en la Universidad de Villarreal y en la empresa de San Martín para hacer el tema de edición génica de miostatina en tilapia. Hasta ahora son los dos únicos proyectos, deben aparecer más obviamente ya en los próximos años, ¿no? El de sábado les veo, les hago una muestra muy rápida. de cómo se va a trabajar, ¿no? Hay que hacer una caracterización ya del tema del G antes de hacer el tema de edición y posteriormente hacer ya los cruzamientos y finalmente medir el tema de la ganancia de peso, ¿no? Eso ya se hace en la última etapa. ¿Qué otros peces más? Bueno, trucha, gamitana, paco, ¿no? Aparte de la tilapia, es lo que se está trabajando también. ¿no? Proyecto de tesis, etcétera. Bueno, pedido de laboratorio, el laboratorio de mejora genética y reproducción animal en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional Federico Bial, tenemos esto, ¿no? Tenemos laboratorio de dos niveles, la parte molecular la que trabajamos, ¿no? En el primer piso y toda la parte ya de trabajo con posas, es en el segundo piso. Digamos que tenemos un área para poder mantener un stock de animales y un área para hacer el tema de análisis molecular que ha funcionado muy bien hasta la fecha. Bien, yo les agradezco, no sé si hay alguna pregunta, Efraín. Gracias. Carlos, muy interesante, gracias por estas presentaciones y por este apoyo. Hay ahí muchas preguntas justamente que han estado escribiendo y bueno, voy a dar pase a Jimmy para que pueda leernos las preguntas y bueno, agradecer. Claro que sí. Vamos a estar acá a terminar. Ok, gracias al expositor. Bueno, aquí hay una pregunta que hicieron al inicio. Roxana Solís pregunta, esto se viene desarrollándose y comercializándose a nivel Perú. Esta alteración se hace en animales, puede ser de alimentación humana? Bueno, en verdad CRISPR lo puedes aplicar en cualquier gen que tú conozcas o un grupo de genes. Recuerden que ahorita en verdad lo que está haciendo CRISPR es trabajar con genes monogenéticos, o sea, que un solo gen determina un fenotipo. No estamos trabajando todavía muchos genes, varios genes para un solo fenotipo, que un gen efectos fleiotrópicos actúe sobre varios. Ahorita es muy puntual, ¿no? Un gen, un fenotipo. En animales, como yo les he mostrado, en el mundo están trabajando a todo nivel, se está trabajando a todo nivel, incluso animales de modelo de laboratorio de enfermedades humanas, etcétera, ¿no? Acá en el Perú todavía estamos con un tema de peces, un invertebrado como hemos visto en camarón, mayormente hay trabajos en vegetales, hay en papa, ahí he visto en papa, en quinoa y también en cacao, ¿no? Es lo que yo he visto. Probablemente en los próximos años se incrementen más trabajos, ¿no? El tema del CRISPR aparentemente parece muy fácil, pero ya les he dicho, ¿no? Hay dos etapas, la parte molecular la puedes hacer en sílico en la computadora, pero la parte de microinyección es otro cantar. Hay que practicar mucho para tener éxito meramente con la parte molecular. Son dos puntos importantes. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es de Lisette Heredia, dice, buenas tardes, quisiera hacer una pregunta referente a la edición del gen de miostatina. ¿Este se puede aplicar en todos los animales que son utilizados para consumo humano? Sí. No hay límites. Lo puedes aplicar. Aparte que el gen de miostatina está muy conservado evolutivamente, lo cual los trabajos se van acumulando. A medida que hagan más especies con el tema de gen de miostatina, esa información sirve también para traslaparla a otras. ¿No? Finalmente vas a tener que llegar a un secuenciamiento, ¿no? Si tienes el gen en el yin-bang, ven, en buena hora, pero si no lo tienes, vas a tener que lograr levantar esa información y secuenciarla. Porque si no tienes la secuencia, basta que te cambie un núcleo tío y el CRISPR no te funciona. La guía que tú haces en el laboratorio no te funciona. ¿No? Entonces eso, la aplicación se puede hacer en cualquier animal. En verdad, todos los vertebrados tienen miostatina. Entonces, teniendo la secuencia, puedes hacer un tema de edición. No hay ningún límite. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es de Peter. Bueno, hay bastantes agradecimientos al expositor. Felicitaciones. Y también viene aquí una pregunta que es de Peter Arevalo. Profesor, ¿hay métodos distintos para insertar los genes de interés a embriones que no sea por microinyección? Bueno, hasta ahora el más popular es microinyección. El tema ahí es que no todos los embriones se comportan de la misma forma. No todos se dividen, vamos a poner el pesebra, no todos se dividen a los 45 minutos. Puede ser más o menos. No todos los embriones son transparentes. No todos los embriones tienen el mismo volumen. No todos los embriones probablemente tienen los mismos ciclos de división celular. ¿No? Ahora el tema de microinyección es el que ha funcionado. Lo que pasa es que los micromonuculadores pueden ser desde los mecánicos hasta micromonuculadores finos, digitales donde pues prácticamente cirugía puedes hacer fácilmente. ¿No? El tema es el tiempo. ¿No? Tú tienes que hacer esto antes que se produzca la división si no vas a tener una quimera. Pero sí, puede, puede haber otras técnicas de microinyección. Sí, podrían haber, podrían implementarse, pero la micromonuculación ha venido funcionando hace más de ¿cuántos? 60 años ya, ¿no? Este, si hablamos del tema de microinyección tenemos que pasar por esa etapa, ¿no? Porque el CRISPR también es una enzima, recuerden, tiene que tener ciertas condiciones para poder funcionar. CRISPR-CAS, ¿no? El CAS es el tema de la enzima y la enzima tiene ciertas condiciones como ustedes lo saben por un tema bioquímico, ¿no? Pero si aparece alguna técnica que lo pudiera superar el tema de micromonuculación en buena hora, ¿no? Lo aplicarán. Ahorita estamos a este nivel. Todos los institutos están aplicando el tema de micromonuculación, al menos de millones, con una microinyección, ¿no? Ok, bien. La siguiente pregunta es con respecto a ¿hasta qué punto éticamente está permitido la manipulación genética como lo es CRISPR? Ah, pregunta. Esa es una pregunta caxiosa. Hay que diferenciar una cosa importante y sobre todo para el tema de regulación, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de CRISPR y edición de genes, estamos hablando de transgenia. La transgenia es introducir otro, un gen de un organismo que no le pertenece por evolución en otro organismo. Ya, separamos eso. Acá no es introducción de genes, acá es edición de los genes del mismo organismo. Lo que en verdad hace la edición génica es cambiar la versión alélica. Es el gen que le hago algunas mutaciones, le cambio algunos aminoácidos y es lo que estoy haciendo es producir un nuevo alelo. Lo que también se hace por selección natural, perdón, selección artificial en mejora genética. Solamente que lo hago más rápido, más dirigido. ¿Ya? Y el tema ético, por eso que yo no trabajo con humanos, ¿no? Es un tema, ¿no? Si hago CRISPR CAS en humanos, después del trabajo del amigo chino que no se sabe dónde está, pero que todo el mundo le hizo bullying, ¿no? Porque editó un tema de humanos engañando un poco al comité de ética, tiene que haber comité de ética con el tema de CRISPR en humanos, obligado. Ahora, en animales, ¿no? Si tú vas a hacer un tema de CRISPR, también debe haber un comité de ética, claro que no es igual al mismo nivel que el tema humano, pero también tienes que ver qué gen vas a editar. Voy a editar un gen para hacer más musculatura en animal y después el animal lo voy a beneficiar para obtener mayor carne, bueno, pero si voy a editar un gen que por ejemplo me va a volver, me va a cambiar la conducta de un animal, vamos a suponer que yo quiera hacer de repente una edición génica para que los perros sean obtener una línea de perros más bravos, más temperamentales, usarlos para, qué sé yo, cacería, o usarlos de repente pues como animales de guerra, no lo sé. Ahí sí habría un tema ético, en eso sí hay que tener cuidado. Como tiene tanta aplicación el CRISPR, si no es un tema productivo, si no es un tema qué sé yo, ornamental, o si no es un tema que no tiene que ver por ejemplo con el tema de cambio de conducta u otra cosa, o algo que pudiera hacer de repente sufrir al animal en este demo, que sé yo, le puedo apreciar dos corazones, cuatro pulmones, cosas realmente que no tienen, no tienen un sustento científico, no es solamente el hacer por hacer, sino que no tenga un sustento científico o una aplicación práctica, por la mente ahí habría un tema ético. Lo que ha pasado y lo que siempre ha pasado es que la tecnología avanza más que nuestras regulaciones, nuestros aspectos éticos y nuestros aspectos legales. El CRISPR-Cas se lo ha llevado de encuentro. En cinco años le ha dado la vuelta a todo el mundo, ¿no? Y la democratización, el CRISPR-Cas lo puede hacer, hay gente que está haciendo CRISPR-Cas en su garaje de sus casas, en sus baños prácticamente, ¿no? Con mínimo equipamiento. Entonces, bueno, ahí hay un aspecto de la ética del propio investigador, que voy a hacer bacterias editadas, por ejemplo, para producir una toxina que estoy haciendo yo, bioterrorismo. ¿Para qué estás haciendo eso? ¿No? Entonces, ahí sí debe haber un tema de regulación. ¿No? Yo supongo que en algún momento lo implementarán, pero también tienen que dar la calidad de que es regular, vigilar, más no prohibir, a menos que hay un tema, pues, como los que he mencionado, que son algunos, ¿ah? Que son algunos. Ok. Buena pregunta. La siguiente pregunta es de Gavis Pérez Saavedra. Pregunta, ¿qué necesita la Universidad Nacional Federico Villarreal para empezar a realizar CRISPR en sus laboratorios? Esa es una pregunta muy, muy comprometedora. ¿Qué se necesita? Creo que en primer lugar confianza y voluntad. Si ustedes me vieran, bueno, yo cuando inicié este proyecto para la edición génica, lo presentamos hace un año, más de un año, no había, no había COVID. Apareció el COVID y ahí el tema de poder ingresar al laboratorio, el poder trabajar, ya no puede trabajar toda la gente, un poquito grupo de gente, en fin. me hizo dudar que probablemente las condiciones, no de la universidad, sino las condiciones del mismo país como una entidad del Estado un poco más complicado, ¿no? Pero en primer lugar yo creo que necesitas eso. En segundo lugar es definir qué es lo que tú quieres trabajar, qué gen quieres trabajar, que conozcas bien al gen, cuál es el efecto fisiológico, qué fenopígico voy a obtener, qué factibilidad tengo de hacer la edición, porque tú necesitas un equipamiento molecular y un equipamiento como ustedes han visto en la exposición de manipulación de embriones mínimo, aparte de la capacitación de la gente, ¿no? Y el otro es qué aplicación podría tener, o sea, no es que se trata de hacer investigación para que mi, lo publique y ahí se quedó, ¿no? Se quedó en el laboratorio. Creo que el CRISPR puede ir más allá, una aplicación básica y una aplicación práctica, como en este caso nos estamos haciendo nosotros, más carne, más kilos, más dinero, finalmente, ¿no? Si tienes una línea ya editada. Yo creo que eso, eso debería evaluar de repente a un investigador que quisiera, ¿no? sea planta, sea animales, lo que sea, en el tema de CRISPR, ¿no? No sé, no tengo toda la respuesta, pero más o menos para mí, ¿no? Ok, la siguiente pregunta es de Noelia de la Cruz. Profesor, la técnica CRISPR-Cas9 tiene limitaciones en cuanto a su empleo y de ser así, ¿cuáles son? Mira, creo que la limitación con el CRISPR está en hacer el gasto e implementar un laboratorio mínimo, ¿no? Necesitas un laboratorio muy grande ni muy caro tampoco, ¿no? Y eso con los objetivos que ya les mencioné. Se está haciendo, se está haciendo, sí, algunos nuevos CRISPR, CRISPR, ¿no? Como CRISPR-12, pero eso va a depender también de lo, hasta donde tú quieras llevar, ¿no? Si yo para ir al mercado, es algo así, ¿no? Si yo quiero ir al mercado a hacer compras, me da lo mismo, ¿no? Me da lo mismo comprarme un Cadillac que irme en Volvagen, comprarme un Volvagen para ir al mercado. Con los dos me va a funcionar. El tema es que con uno voy a hacer un gasto más grande para hacer algo muy pequeño, que lo podría hacer muy bien con el Volvagen. A lo que yo voy, si tú tienes bien implementado tu sistema CRISPR, el tema molecular que se vaya dando en el tiempo, en cuanto a marca, efectividad, lo puedes ir implementando. O seguir trabajando con eso porque a ti te funciona. O sea, y nuestra realidad es esa, ¿no? Bajo fondos, problemas para hacer investigación, que nos hemos tropezado, al menos los que trabajamos en universidades públicas, tenemos eso. Que para comprar un equipo es todo un tema de papeleos enorme que realmente acabas tirando la toalla, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo creo que el tema va a depender de lo que tú quieras hacer. De las, de la logística que tú vayas a manejar y que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Ahorita tengo todo, pero de repente a mediano plazo ya no funciona porque no está funcionando un tema de oficina de repente en la universidad. no te vas a trabar por eso, ¿no? A veces las cosas no muy modernas funcionan, pero funcionan. ¿No? A veces la modernidad, lo muy caro, a veces nos quedamos, este, nos quedamos pues como el Cadillac que se le baja una llanta y no sabemos cómo solucionarlo, ¿no? Al menos para mí, mi realidad ha funcionado así. Ya son más de 20 años metido en esto. Antes renegaba, ahora ya no reniego, sonrío. Y bueno, creo que esto de CRISPR es lo último también que yo hago como tema de investigación en mi carrera profesional. Quiero dejarle algo meramente que se diga si se hizo, si se pudo en nuestras condiciones. Y eso, este, creo que va a marcar, ¿no? Hay que formar, también hay que formar investigadores, ¿no? Los que siguen esto van a tener que tomar la aposta para continuar y no estar sembrando de nuevo, ¿no? Volviendo a empezar, ¿no? Otra vez vamos a empezar a CRISPR, ¿no? Ya hay una línea establecida y sigamos con esa línea, ¿no? Apuntemos a más especies, a más genes, etcétera. ¿No? Ok, muchas gracias, expositor. Bueno, daremos paso a al moderador porque ya el tiempo también estamos sobre el tiempo del expositor. Me parece que quiere hacer una pregunta directa, Milagros, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, dígame. Ok, ok. Este, quería saber si esto puede ser aplicado a los peces ornamentales. Este, me refiero a hacerlos, por ejemplo, si unos tienen colores azules en los ojos, volverlos con otro color, por la venta. Había escuchado que había unas pruebas que hacían con el pez ángel que los hacían fosforescentes, algo así, fluorescentes. Eso sí, eso ya es transgenia, pero cambiar colores, sí. Justo estamos trabajando, estamos haciendo los pininos, ¿no? Con un par de genes, colores, este, que lo hicimos hace como 10 años, pero como que no había más información. Hoy, 2020, hay más información y ese gen es un gen candidato. Primero, a secuenciarlo y ver qué es lo que tenemos. Y en segundo lugar, después, es ver con qué está asociado, con qué colores, en este caso, en peces. Y una vez que asociemos eso, ya podremos apuntar a hacer edición génica si queremos cambiar el color o queremos obtener algo nuevo, ¿no? ¿Por qué no? También un color depende nuevo, ¿no? Por eso le digo, o sea, deben conocer bien su gen. Si ustedes quieren hacer CRISPR, deben conocer bien su gen en primer lugar. En segundo lugar, su especie. Y en tercer lugar, si van a hacer un tema ornamental solamente, un animal de laboratorio, un modelo, o va a ser un animal comercial, ¿no? Entonces, ustedes tienen que buscar la balanza de eso para seguir avanzando en la investigación, para que justifique, ¿no? No solamente hacer investigación por investigación, sino que también podría tener hasta un tema de rentabilidad. Claro que sí. Sacar una nueva variedad de un pez ornamental cuando llega a los acuarios, es dinero. Mucha gente gana mucho dinero, no vende un pez, vende miles de peces de una nueva variedad, un nuevo color, una nueva forma de atleta, nuevo tamaño, qué sé yo. La novedad vende en acuarismo. Y el CRISPR, si va a producir variedad o diversidad, eso también puede vender. Como el albinismo, ¿no? Como les hablé, el albinismo es muy cotizado en el acuarismo. Bien. Muchas gracias, el expositor. Entonces, damos pase a Efraín. Efraín, por favor, tu micrófono para que nos puedas. Sí, Carlos, muchas gracias. Muy interesante, de verdad. Esperamos darle seguimiento a este tema e incentivar a más investigadores, de verdad. Este tema, tú mismo lo dijiste, hay dos premios Nobel en esto y bueno, Carlos, muchísimas gracias y esperemos pues que se sigan sumando más investigadores en esta línea y bueno, te agradecemos por este aporte muy interesante.